...estas unidades, una vez entrenadas en los aspectos de Fuerzas de Acción Especiales, constituyen un elemento esencial de llevar al pueblo al complemento de la Fuerza de Acción Especial que actualmente la Fuerza Armada Nacional Peruviana realiza a nivel nacional. Vemos cómo estas unidades realizan prácticas de incursión y limpieza de área construida, rescatando y extrayendo un rey secuestrado. ¡Milicia de Acción Rápida! ¡Leales Siempre! ¡Traidores! ¡Lunca! A continuación, al lado de la demostración anterior, donde se observa a un milicial copiando bandera, vemos la instrucción de táctica individual. Los combatientes de la Unidad Popular de Defensa General reciben la preparación básica hasta nivel 4. Se adiestra en la técnica de fuego y movimiento, donde un equipo fija al enemigo y otro realiza el movimiento.